Bienvenidos a nuestro espacio de tú a tú, como cada jueves les acompañamos en esta entrevista en la que tratamos de acercarles un poquito más la gestión municipal y conocer más a fondo qué es lo que se está haciendo desde el ayuntamiento a través de sus distintos representantes por el bien de todos los manilveños. Hoy tenemos con nosotros al primer teniente de alcalde que es también responsable de las delegaciones de urbanismo y también de infraestructura y obras del ayuntamiento de Manilva, que son los temas en los que principalmente vamos a centrar la entrevista que le vamos a ofrecer durante los próximos 50 minutos aproximadamente. Antonio Barragán, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer de estar aquí. Hay que hablar de las cosas porque la actividad de la delegación de infraestructura y obras, aunque también de urbanismo que se ha reactivado, es incesante. Hombre, no paramos. Nosotros tenemos un objetivo claro que es intentar de llegar a la próxima legislatura con muchos temas que estaban metidos en un cajón, desemporbar lo que es la cartuchera y empezar a solucionar problemas en Manilva que nos traían dolores de cabeza. Quiero que empecemos a hablar de urbanismo porque es una delegación que quizá no se ve, pero sí que es cierto que de esa delegación dependen muchas cosas para el buen funcionamiento de nuestro municipio y entre ellas el Plan General de Ordenación Urbana, que está en proceso de revisión y que va a marcar el devenir de nuestro municipio. Bueno, nosotros ya con la Junta de Andalucía presentamos una documentación para el tema del avance del plan, que era ya unir lo que se veía viendo que era lógico en la unión de Manilva Sabinilla y se ha hecho un estudio bastante conciso en temas de planeamiento y en temas urbanísticos, porque así también vamos a quitar muchos problemas que nos venían dando sobre todo este tipo de situaciones. El urbanismo cuando nosotros lo cogimos pues estaba muy parado, nos encontrábamos que había temas que no salían. La anterior corporación pues estaba un poco, hubo como un impacto, no llegaba a arrancar. Cuando Aitor Menoyo, que es el gerente de urbanismo, se puso a trabajar en ello, pues temas como el avance del plan, ahora tenemos también el tema del peñoncillo que se va a desbloquear y van a la próxima gerencia de urbanismo, pues son temas que también las casas de campo que también nos preocupan. Es muy importante ese tema, Antonio. El tema de los diseminados rurales, que es así como se llaman dentro del planeamiento, y que es un problema que afecta a muchísimos vecinos y que me imagino que les tienen vilo. Bueno, también con la modificación de la LOA, pues nos dio ahí un tiempo para intentar regularizarlo. Nosotros ya teníamos gracias también a los anteriores compañeros y a las anteriores corporaciones que se hizo un trabajo, estamos hablando también de la legislatura de 2011-2015, que se hizo un trabajo muy bueno, que fue cuando se hizo el primer avance, y ahí ya se ponen las primeras semillitas. Pero claro, eso no se podía germinar si no se lo hubiera regado como se ha hecho por parte de la gerencia y por parte de Aitor Menoyo y de todos los técnicos municipales que lo han puesto en funcionamiento. Y ahora podemos decir que en cuestión de meses, pues ahora saca, llevamos a la próxima gerencia, que es este viernes el tema del peñoncillo, que estaban la gente muy preocupada, y arreglamos un problema histórico y después pues vamos con los distintos problemas que vamos teniendo de Marilva hasta llegar a una colmatación que es lo que queremos, lógica, que es lo que necesita nuestro municipio. Porque me imagino que se hace por sectorizaciones, ¿no? Hombre, intentamos por unidades más, sectorización y unidades porque nosotros siempre hablamos, cuando son unidades, son pequeños trozos que nosotros dibujamos en un mapa para que la gente lo entienda y lo que intentamos es quitar para que propiamente la gente lo vayan entendiendo por calle, como si fueran calles. Cogemos una zona y se va diciendo, a lo mejor Montevilla, pues toda la parte del traje se mete. Peñoncillo, pues toda la parte del peñoncillo. Marilva y Sabinilla, que ahora coincide también, que lo comentaré en los próximos minutos, pues la unión también de la senda peatonal va mucho en consonancia con esto. Se quiere poner en una zona urbana porque es el crecimiento lógico y es lo que se presentó en la Junta de Andalucía. Claro, que el crecimiento no se haga hacia las zonas de urbanización es como ha ocurrido durante los últimos años, ¿no? Sino que haya un crecimiento lógico y de que cada vez sea más ciudad. Lo que está claro es que no podemos permitir que Manilva vaya creciendo como vayan diciendo los promotores, sino que crezca como dicen los manilveños. Manilva necesita de abrir un abanico y que tenga un crecimiento lógico y sostenible. No podemos permitir que se hayan hecho megaconstrucciones que ahora están paradas y ahora es lo que estamos intentando de activar. Por parte de la Delegación de Urbanismo tenemos un objetivo claro, que es intentar, por lo menos, desbloquear ese tipo de problema o ese tipo de hándiga que tiene, cualquier tipo de unidades o cualquier tipo de promoción que se ha quedado parada, intentar deactivarla y ver cuáles son los inconvenientes que tiene. ¿Por qué? Porque a nivel de infraestructura también nos vienen bien para el municipio. No solo cuando se da una licencia, lo primero que se ve es qué tipo de modelo de ciudad queremos. Y Manilva ahora mismo queremos un crecimiento sostenible y un crecimiento lógico. Y la unión de Marilva-Savinilla lo necesitaba que se uniera porque es el crecimiento lógico, como he repetido anteriormente. El plan general es muy importante para todos los manilveños, el plan general es muy importante para nuestro futuro. De esa unidad saldrán también ya no solo la regularización de esos diseminados rurales o como queremos que crezca, sino que también habrá zonas de esparcimiento, zonas destinadas a educación. Todo se tiene que marcar dentro de ese plan general. El plan general de 1994 ya lo contemplaba, que la verdad que es uno de los que nosotros nos basamos en algunas cosas y sobre todo en el tema de los equipamientos, pues cada vez que hay una promoción, pues lo primero que está el 10% son de viviendas sociales, equipamiento tanto a nivel de ocio como también de infraestructuras escolares y sobre todo de infraestructura sanitaria, que también tenemos en el municipio algunos terrenos municipales que estamos intentando desbloquearlo también para que podamos hacer aquí incluso una clínica. Ha sonado mucho a lo largo de los años, yo no sé si estás al tanto de esto o no, ha sonado mucho a lo largo de los años que era posible incluso atraer capital, aunque fuese privado, y que algunas plazas estuvieran destinadas al sector público para una residencia de ancianos. La última información y las últimas reuniones que hemos tenido han ido en esa línea. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no puede promover una infraestructura de ese tipo. Nosotros podemos llegar a acuerdos de cesión de la parcela, incluso de llegar a un acuerdo que es lo que estamos barajando ahora la posibilidad de que con la escuela de enfermería, incluso de tener también unas camas para las personas mayores de nuestro municipio, que es también lo que nos preocupa. Sería muchísimo, sería una iniciativa muy importante para el municipio, ¿no? Hombre, nosotros a nivel incluso de partido, como representante también de Izquierda Unida, lo llevamos nuestro programa electoral, pero porque Manilva necesita también un espacio donde nuestros mayores no tengan que salir fuera para tener unos servicios. Manilva ahora mismo ha tenido un crecimiento muy grande, pero en tema de servicios se ha quedado a la cola. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Pues revertiendo ese tema, intentando de crear nuevas infraestructuras para que los vecinos de nuestro pueblo no se tengan que ir a otro sitio. Y uno de los grandes problemas que tiene Manilva en todo esto, y que yo siempre repito en este tipo de entrevistas y que me gusta repetirlo porque hay que concienciar a la gente, es que aunque Manilva esté creciendo, somos un municipio. Y es la realidad que tiene censadas, empadronadas, 16.000 personas, cuando en realidad son muchas más las que viven. Bueno, nosotros más o menos, incluso por lo de las tasas de basura, rondamos los 21.000 habitantes. Todo el año. Después ya en la época estival se dobla o se triplica la capacidad de nuestro pueblo. Entonces, por eso es una de las cosas que también queremos, que la gente que viene aquí no queremos que se vaya, que se quede. Y mucha gente elige nuestro pueblo porque está cambiando mucho la cosa. Y se tienen que empadronar y hay que concienciarse porque no es lo mismo un municipio con 16.000 habitantes que con 20.000, porque ahí el rango cambia y los servicios son muy superiores. Hombre, sobre todo la ansiada sanidad, que tantos también pedimos, es una de las inconvenientes que tenemos. De todas formas, la Junta de Andalucía tiene que ponerse las pilas un poco y dejarse de tanto, como digo yo, de tanto politiqueo, de tanto mirarse el color de la camisa y mirar más por todos los vecinos de Manilva y los vecinos andaluces, que son los que realmente ellos se deben a eso. Porque les han votado, ¿no? Y no solo que les hayan votado, porque incluso aunque no hayan votado el partido, sea el Partido Socialista, Izquierda Unida o lo que sea, tienen que hacerlo por un bien común. Y al final no podemos ser que Manilva esté a la cola en servicios sanitarios y el ayuntamiento, en este caso, tenga que estar pagando ese servicio. Antonio, a mí me llama muchísimo la atención porque estoy segura, porque hay maneras de verlo. La gente va al médico y la Junta de Andalucía tiene que tener un control sobre ello. Me imagino que sabrán cuántas personas realmente reciben ese tipo de asistencia. Que luego nos amparemos en que el empadronamiento o la ratio, o como lo llamen, porque van cambiando la nomenclatura, dependiendo del año en el que nos encontremos, para designarnos, por ejemplo, un servicio médico 24 horas, me parece que se ha quedado obsoleto cuando en realidad deberíamos ver las cifras reales, ¿no? Hombre, lo que no es normal es que el ayuntamiento tenga que estar pagando un servicio que le corresponde, que la competencia la tiene la Junta de Andalucía. Pasa igual que con el tema educativo. Si nosotros nos metemos en competencia, nuestros habilitados nacionales, que son muy, muy profesionales y de aquí, de verdad, que le mando una felicitación porque están haciendo un trabajo incomiable, nosotros nos dicen que no estamos haciendo un servicio que nos corresponda. Entonces, tú no puedes estar gastando 300.000 euros, 350.000 euros que nos cuesta a nosotros y al final lo asumimos los políticos. Y ahora tenemos un poquito más de mangancha. Hubo un tiempo durante la crisis que el gobierno no estuvo a punto de quitarnos ese servicio porque quería reducir las competencias que no eran municipales. Pero claro, es que esas competencias, si no son tuyas, tú no las puedes hacer. ¿Qué pasa? Que la Junta de Andalucía tampoco te quiere ceder esas competencias. Entonces, ahí tenemos un impacto. Entonces, yo lo que le diría... Claro. Yo lo que diría que muchas veces cuando se vienen a pasearse aquí todos los caballeros de la Junta de Andalucía, que se viniera un verano, se viniera un día a día, que nosotros tenemos en Manilmo una población también un poco más envejecida, esa vinilla que ha crecido exponencialmente, que se viniera y que lo viviera. Y que no le voy a decir que no se pusiera malo ni mucho menos, pero que lo vivieran en sus canillas. Verá cómo cambiaría el concepto. Nosotros no somos unas estadísticas. Nosotros tenemos que ver que cada vecino necesita unos servicios que se tienen que cumplir y por eso yo, como portavoz de Izquierda Unida, lo llevamos también en nuestro programa electoral y vamos a defenderlo hasta que lo consigamos. Y la Junta tiene que quitarse la careta de una vez y empezar a dar servicios, que es lo que corresponde a los vecinos. Hemos ligado los servicios con el urbanismo porque está íntimamente relacionado, pero de este tema hablaremos ampliamente a lo largo de este programa de Tú a Tú con Juan Ibargas, que es la delegada de Salud del Ayuntamiento de Manilva y que vendrá a hablarnos también de otros temas relacionados con este ámbito. Pero ahora ya sí que nos vamos a ir al que no paras, porque esta mañana es verdad que teníamos una cita a una determinada hora, ha tenido que retrasarse porque le han llamado para algo relacionado con las infraestructuras y es que no paras, Antonio, en esta materia, ¿no? Bueno, la verdad que después de que nos critican mucho, que nos dicen que es que no hacemos nada, allí también salieron los comentarios también de los compañeros de la oposición, que parece que es que estamos todo el día cogiendo, arrascándole las narices y yo creo que a la vista está que el municipio ha dado un cambio muy radical, ya no se tiene ese estancamiento que se tenía y ahora a nivel de infraestructura, a nivel de urbanismo y a nivel de en general ha cambiado muchísimo. Entonces, algo se estará haciendo bien, es lo que pienso yo. Vamos a empezar hablando de algo muy reciente que has tenido, que ha sido una reunión por el tema de la fachada de la iglesia de Manilva que va a ser retocada, se arregló lo que es la parte exterior y lo de la entrada y se arregló también en su día la techumbre. Hay que llegar a un acuerdo con el Obispado para poder arreglar esa fachada del edificio. Bueno, nosotros ya lo llevábamos tiempo peleando porque la verdad es que tenemos muy buena sintonía con el Obispado, que agradecerles siempre que tengan esa buena sintonía, sobre todo también ellos nos dicen porque es que nosotros somos muy familiares, que cuando llegamos aquí pues le abrimos la puerta y siempre estamos dispuestos. Nosotros también, fue una de las cosas que se peleó también, cuando se hace una campaña electoral, pues cada grupo pelea y cree que es lo más conveniente para organizar lo que es el tema de lo que va a ser su legislatura. Y nosotros fue una de las cosas que peleamos mucho y se peleó por parte de Izquierda Unida, que era la restauración de la iglesia de Manilva de Santa Ana, porque es un emblema nuestro. No podíamos ser porque incluso ya nos había pasado el señor párroco de aquí, José Antonio Melgar, nos dijo que ya tenía problemas de humedades, ya se arregló el techo, como bien has dicho tú, y claro, no podíamos dejar de pasar esta oportunidad. Se va a hacer una inversión de 200.000 euros por parte del consistorio, de la delegación de infraestructura y de los demás compañeros que tienen las distintas delegaciones, pues para que la fachada de la iglesia sea, dentro de poco podíamos los andamios y empecemos a recuperar lo que es un patrimonio de todos los manilveños. Además, una iglesia que tiene muchísima actividad y que muchísima gente va. Todavía es verdad que hay mucha gente que es católica no practicante, pero en Manilva se da una paradoja importante y es que va muchísima gente a misa todavía. De todas formas también ha cambiado mucho, porque sin quitarle mérito a los distintos párrocos que han pasado por Manilva, que siempre nos han dejado su sello de bueno, José Antonio ha cambiado, el cura de ahora, ha cambiado un poco esa forma de ver lo que es la iglesia, antes es una iglesia muy hermética y ahora lo que se ve es una iglesia mucho más abierta, sobre todo con la participación de los niños, que realmente si un niño va a la iglesia, los padres van ahí. Entonces, se está viendo una apertura mucho más familiar que lo que antes se parecía que estaba un poco más acotado. Se lo tenemos que agradecer, hay que decir que este párroco es muy joven, tiene solo 41 años, que viene de otra localidad en la que también era muy querido y que ojalá se quede con nosotros, ¿no? Bueno, la verdad que yo he tenido la oportunidad de vivir con él, porque fue compañero mío y la verdad que como persona no lo puedo calificar, no lo puedo calificar porque estaría feo, pero para mí es un ejemplo. Y además es un ejemplo de lo que debería ser todo párroco, porque es curioso que en sus vacaciones incluso se va a hacer misiones, ¿no? Eso es una vacación, la verdad que es de las personas que su vida, sus vacaciones no la disfruta, sino lo que hace es la disfruta, pero a nivel espiritual y sobre todo ayudando a los demás, que es realmente la vocación sacerdotal es lo que pide. Vamos a ver si este año podemos tenerlo aquí, también para acercar un poquito más cómo es nuestro párroco, que yo sé que es muy querido, en nuestro municipio y lo tenemos delante de las cámaras, pues para que nos hable un poquito de esa visión, de cómo él es un poquito más aperturista en el plano de la iglesia, porque acercarse a la religión católica, pues tampoco está mal de vez en cuando y sobre todo teniendo en cuenta que hay tanta gente que le sigue en nuestro municipio. Vamos a cambiar de asunto, la iglesia, ¿sabemos cuándo podrán dar comienzos a sus trabajos, Antonio? Pues mira, estuvimos reunidos la semana pasada en urbanismo y estuvimos determinando, porque estuvimos también con el vicario general y con el vicario de asuntos económicos, Guillermo, que también le mando de aquí un fuerte abrazo, que la verdad es que ellos nos han dicho que si todo va como tiene que en el momento que nosotros tengamos la subvención, pues ahora le hemos pasado también los datos al señor interventor para que dé su visto bueno y si lo podamos llevar según lo que marca la ley. Una vez que la subvención la tengamos aprobada, pues automáticamente yo creo que de aquí a mayo o junio podemos ver que la iglesia esté ya empezando, porque la verdad es que ellos también tienen un proceso bastante rápido de adjudicación y esperamos también, se habló que también fueran incluso empresas de Manilva participaran y sobre todo también que participaran pues los vecinos nuestros, que fue una cláusula social que metimos también, que cualquier trabajo, cualquier empresa que trabaje en Manilva tienen que meter a personas paradas de nuestro municipio. Una cláusula que yo te dije en su día que me parecía maravillosa. La verdad que nos costó, pero y felicité a los servicios jurídicos y en este caso también a Aitor Menollo y a Irdefonso y a Santiago porque la verdad que se lo curraron bastante para que el propósito de un político pues fuera realidad a nivel jurídico y así así. Pues esa era una cláusula muy importante que hace que personas que están en situación de paro y que tienen problemas pues puedan trabajar también, se vean beneficiados de esas obras o de las empresas que se les adjudica esas obras tengan que contratar a algunas de las personas que a su vez pues repercute sin duda alguna en el buen funcionamiento del municipio. ¿Vamos a la calle Mar, Antonio? ¿Qué pasa en la calle Mar? Pues nada, pues la calle Mar ahora mismo sigue los plazos que marca la ley. Nosotros desde cuando se hizo, la verdad que tardó un poco porque metimos también una cometida nueva de abastecimiento que no tenía, que estaba incluso la que tenía no estaba adaptada a la nueva normativa de agua y se arregló el problema de saneamiento. ¿Qué pasa? Que le hemos metido que tener 80.000 euros más. ¿Se ha ralentizado un poco la obra? Pues seguramente las obras llevan un plazo y nosotros tenemos un plazo de entrega que seguramente se va a cumplir con creces. Se ha sacado muchos bulos también por el tema que sin material, que si no sé qué, se han elegido el mejor material que se puede tener para nuestro pueblo y sobre todo muy estudiado por los técnicos nuestros y aparte nosotros se pusieron en los pliegos de condiciones y ahora mismo está cumpliendo incluso la empresa. Cuando nosotros le presentamos la propuesta de que tenía que empezar, pues se ralentizó más un poco por el tema del abastecimiento que la gente no sabía que se había arreglado y ya se ha hecho ese arreglo y por eso hay un poco más lento, pero el tema de infraestructura tiene que comprender que lo que más tarda es la infraestructura que están debajo y ahora mismo nosotros hemos hecho un estudio muy exhaustivo por parte de la delegación de infraestructura, de todo lo que es el tema del saneamiento y del agua, metiendo incluso las cámaras para ver el Estado y ahora mismo quitando la calle Iglesia que es la próxima reforma y Árvarez Leyva que también va a ser otra de la reforma, pues estamos cambiando todo para que esté adaptado a lo que dice la normativa y que nuestros vecinos tengan las mayores calidades a la hora incluso del agua y sobre todo también del saneamiento de todo lo que se vaya desechando. Antonio, ¿sabemos aproximadamente cuándo la calle Mar estará finalizada? Si todo va con los periodos como a estar establecidos, en un mes y medio, vamos a poner dos meses, está lista. Es decir, que para el verano estará terminada. Claro, es que hemos tenido muchos contratiempos, es que el problema... El tiempo es lo de menos porque al final se ha llovió tres días. La cuestión ha sido que el tema del saneamiento y el agua nos ha retrasado mucho. Que la gente de verdad, que yo sé que están impacientes, que quieren ver algo arreglado en condiciones, cuando lo vean, yo creo que se van a alegrar muy mucho. Y yo te quiero hacer otra pregunta, que espero no sea demasiado comprometida. Ha habido una crítica por parte del PSOE que ha dicho que se podría perder incluso la subvención para la calle Mar. Pues mira, la subvención no se va a perder porque en primer lugar que nosotros una parte la paga íntegramente el pueblo de Manilva y la otra la paga la Diputación, pero es un porcentaje muy reducido. Y ahora mismo estamos en plazo porque incluso se pidió una prórroga para evitar este tipo de cosas. Entonces que el PSOE se empiece a tirar con tiro o digan que ese proyecto era suyo, pero que ahora lo estamos haciendo mal nosotros, pues le quiero recordar aquí a la gente del PSOE que lo que tienen que hacer es que tanto criticar, que se sumen, que vayan haciendo porque al final es un proyecto que se va a quedar para la gente de Manilva. Que Antonio Barragán, portavoz de inscripción, se irá, se irán los del PSOE, se irán los del PP, pero al final lo que queda es el pueblo. Y aquí se está trabajando muy mucho para que las infraestructuras de Manilva sean las mejores. Hay una cosa de la calle Mar que me va a encantar y es que se eliminan esos problemas que tenía la gente, sobre todo la gente mayor, al transitar por la calle Mar y es que a tener una piedra que aunque fuese muy cara y muy bonita, tenía unos resaltos. Entonces hacía que la gente mayor se tropezara y que alguna incluso haya tenido algún accidente. Esto cambia totalmente porque la dinámica o la imagen que vamos a tener de la calle Mar va a ser totalmente distinta. La imagen que se va a tener es una imagen de pueblo y es una imagen que al final es una calle completamente diáfana, sin ningún tipo de tropiezo y sobre todo se prioriza lo que es el tema del peatón. Esto no significa que se vaya a cortar la carretera, que también cuando tuvimos la reunión con los distintos comerciantes, con los distintos vecinos, pues era la preocupación. No, la calle seguramente que será transitada a ciertas horas, después se cortará porque se da prioridad como una plaza del pueblo que es. Nosotros no podemos decir que tengamos una plaza como así, pero la calle Mar siempre la hemos considerado como el centro del pueblo. Le hemos dicho toda la vida la plaza. Entonces, se ha estudiado mucho para que todo eso sea una realidad. ¿Y por qué se prioriza el tema del peatón? Porque creo que a nivel de los comercios hay que darle vida a los comercios de Manilva. Sí, también nos estuvo comentando el alcalde que quizá los fines de semana estuviera cortada al tráfico precisamente para eso. Eso es lo que queremos, porque también al final Manilva ahora también con las ferias de nuestro municipio, pues la verdad que se vuelve otra vez la esencia de pueblo que se ha vuelto a recuperar y que también lo llevábamos nosotros en el programa electoral por parte de Izquierda Unida. Y la verdad que lo que queremos es que el pueblo sea vivo, porque no puede ser que tú andaras por las calles de nuestro pueblo de encontrar un pueblo muerto y un pueblo sin vida. Cuando Manilva siempre, si se ha caracterizado es porque la gente siempre va a estar en la calle. Y la plaza va a invitar a eso. Pues muy bien. Eso será maravilloso. Me imagino que será estupendo también para los comerciantes de Manilva que aplaudirán ese tipo de iniciativas porque va a promover que la gente pueda ir a sentarse en una terraza de forma tranquila. Quizá se fomente también que los niños puedan tener un sitio de esparcimiento donde jugar y será mejor para todos en definitiva. Claro, no. Y mira, siempre lo he dicho y se lo dije a los propios comerciantes cuando estuvieron reunidos con nosotros, que ellos tienen la preocupación de los aparcamientos. Por eso también ahora se va a hacer una reforma integral, una reurbanización de lo que es la Árvarez Leyva. Incluso se va a sacar una línea de aparcamientos desde abajo, desde la entrada hasta prácticamente el Cibima. Se van a sacar aparcamientos para intentar paliar esas circunstancias. Sobre todo también con la plaza de la Vendimia, con el arreglo de Árvarez Leyva, el arreglo de la calle Mar, calle Iglesia y todo lo que estamos moviendo. Ahora incluso Pósito, calle Pozo de Rey, calle Isidoro, se está dando un cambio muy radical a lo que es el concepto que tenemos nosotros de pueblo y sobre todo de la pavimentación, que nos estaba dando muchos problemas incluso a la hora que tuviéramos cuando tenemos que arreglar algo. Revitalizamos el casco urbano y solo lo que hacemos es mover las plazas de aparcamientos. No las perdemos, sino que las trasladamos. Es que mira, eso es una preocupación que incluso cuando nosotros ahora mismo decía que somos muy asequibles porque realmente estamos todo el mundo abierto en las redes sociales. Y cuando a lo mejor tú dices que tú en Sabinilla se hizo hace poco una actuación que por el tema de la señalización que es la calle Benalmádena, que se quitó los aparcamientos, que lo que producían era un embotellamiento, el embotellamiento a la vista está, se ha quedado una calle más amplia. ¿Estamos quitando aparcamientos? No, porque en Benidia Flores vamos a meter alrededor de unos 25 o 30 aparcamientos más, que ahora ya el proyecto va a salir seguramente en esta semana y para la época estival tendremos 30 aparcamientos más. Y se está negociando con las parcelas que se cerraron, con el propietario, que es un propietario privado, que no es el ayuntamiento. Es que hay mucha gente que piensa que es el ayuntamiento quien ha cerrado la parcela. Estamos negociando con ellos para intentar que los desabiertos para que la gente pueda aparcar. Que Moveno estamos moviendo, lo que pasa es que las cosas no son inmediatas. Cuando se ha hecho un estudio muy exhaustivo de todo lo que son los aparcamientos en Sabinilla y está claro que a la gente le pueden usar más o menos el proyecto. La gente del PSOE mismo, que nos han criticado tanto de Duquesa de Arco, que ellos lo vendieron que era un proyecto suyo, en el proyecto estaba recogido también que se quitaba supuestamente los aparcamientos. Y ahora ya, el otro día, los vecinos nos dijeron que si se pintaban los aparcamientos de una forma, no se perdía un aparcamiento, sino que se quitaba un trozo. Yo lo que le digo a todos los vecinos, incluso se lo he dicho a muchos comerciantes, que se va a proveer de muchas plazas de aparcamiento. Pero que no es fácil de un día para otro cuando tú haces un proyecto y que tienes que añadirle una serie de condicionantes que están metidos incluso en nuestro plan general, como sea el tema también de los árboles, pues tú haces un proyecto y crees que nos guste a todos, pues es imposible. Hablemos de Calle Duquesa de Arcos, ya que lo referías tú mismo. Calle Duquesa de Arcos se está cambiando, de hecho ya está esa reforma en marcha, es verdad que ha habido mucha polémica con el tema de los aparcamientos. Se va a utilizar una solería como ha sido igual también la de la Plaza García Márquez, que es un azul llamado Manilva, que ha hecho Grespania exclusivamente para nosotros, pero que ya se queda en su catálogo con ese nombre, preciso, y háblanos un poco de cómo va a estar una vez que termine Duquesa de Arcos, cómo va a estar estructurada. Bueno, la estructuración también, que muchas quejas de los vecinos, incluso lo añado porque en Manilva en general nos quejamos siempre de que no hay aparcamiento, pero es que realmente queremos aparcamiento para nuestros coches, ¿vale? Y dirán, y claro, normal, son aparcamientos de nuestros coches, queremos tener el coche en nuestra puerta. Eso es imposible, casi ya. Y entonces, si estáis viendo los distintos cambios que están haciendo tanto Estepona, Marbella, Málaga, la mayoría ya los aparcamientos prácticamente de la zona urbana se están quitando para darle prioridad a otro tipo de cosas, sino que a los viandantes, a los turistas. Si en Manilva queremos también que sea un pueblo turista, tenemos que prohíbe de las aparcamientos y estamos en ello. Que se han quitado por el tema de la regularización cuando se hizo el proyecto, también lo acepto. Que se va a intentar de paliar esa situación, se va a paliar. Lo que pasa es que también nos digan la gente que se habían quitado 100 aparcamientos porque eso es incierto. Se están vendiendo cosas que son completamente, que yo sé que van también contra nosotros o si va guiado por parte de algún equipo de la oposición o de quien sea, pero no se puede tirar malintencionadamente diciendo que se han quitado 100 plazas de aparcamientos cuando eso es incierto. Cuando se van a crear 30 plazas de aparcamientos, se está viendo para abrir el parking de esa avenilla, se está estudiando en la plaza de escritores de hacer un parking, otro un parking nuevo. No estamos moviendo, pero es que las cosas no son inmediatas. Lo que pasa es que también queremos los coches en nuestra puerta y eso a lo mejor no es posible. Claro, porque estamos creciendo y ese es el problema. Que una vez que un núcleo urbano crece, pues evidentemente pasamos de ser un pueblo a ser un poquito más ciudad y Sabinillas tiene unas necesidades especiales y es que Manila sí que es más, quizá tiene un aspecto quizá un poquito más rural, pero sí que es cierto que Sabinillas cada vez tiene un aspecto más urbano y más de ciudad y por ahí deben ir los pasos. Bueno, mira, tú piensa que la parada misma de taxi que está en la entrada del pueblo se va a cambiar y se va a cambiar y se va a poner en otro sitio y ahí se van a meter otros 15 o 90 aparcamientos. Ah, sí. Yo es que me quedo, no sé nada de todas estas cosas. Avenida Miraflores, la entrada Avenida de Manilva, se ha hecho un estudio muy exhaustivo. Entonces, tachanos de que estamos quitando aparcamientos. No, se está regularizando. El problema es que no podíamos tener tampoco la parada de taxi está muy deteriorada. También los taxistas nos dijeron que por favor, que lo ayudáramos a intentar que pudiéramos algo. Porque la gente aparca la parada de taxi. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora se le va a dar un sitio a la parada de taxi. ¿Dónde va a estar ubicada, por cierto? Pues seguramente va a ser a las paradas donde está entre Unicaja y la plaza del Donante. Toda esa calle se va a quedar para la parada de taxi. Se le va a poner incluso una marquesina nueva, que ya el proyecto sale también en esta semana y de ahí se meten otros 15 aparcamientos. Claro. Se van a también, añado, que se van a incluir los semáforos para que no tengamos los atascos, que eso es una cosa que acabo de cerrar esta misma mañana. Y la verdad es que no paramos. Lo que pasa es que no son cuestiones de un día. Se tiene que estudiar muy bien. Estamos con la policía en contacto prácticamente a diario para que nos vayan diciendo los distintos inconvenientes. y ellos mismos son los que nos van diciendo oye, pues mira, si regularizamos aquí se sacan 10 aparcamientos. En este caso, agradecer también a Paco Luque la labor que se está haciendo y a todo su equipo, a Juan Montero, a Mateo y a todos los jefes de servicio, a José Gil, porque no para. Ellos también nos están diciendo, oye, si es regularizar más esto, se puede hacer esto. Si se hace esta obra, ganamos tantos aparcamientos. Incluso se estaba viendo en la Avenida de España de regularizarlo de alguna manera para meter otros 20 o 25 o 50 aparcamientos. Que es que para no paramos. Que nos tachen también incluso de que no se estamos trabajando y sobre todo en mi persona, pues a la vista está. La Avenida Vilaflores, además de conseguir que haya más aparcamientos, ¿se hará alguna actuación? Pues claro que sí. Se hace... Ahí tenemos una que va en camino. Se hace Avenida Vilaflores, pero también Barrio de Pescadores va a sufrir una modificación. Y se va a embellecer y sobre todo se va a incluir los aparcamientos en batería, porque ahora están en línea, en batería. Las jardineras también se reducen y se hace... Está un proyecto bastante ilusionante. Pero claro, tenemos muchos proyectos en marcha, que seguramente mucha gente dice, ¡Ay, lo voy a tener que hacer en verano! No, es cuando tenemos la financiación. El problema es que en los plazos mucha gente se queja y dice, puedes perder la subvención. Nosotros las subvenciones siempre las estudiamos mucho y si vemos que no va a llegar por distintos factores, por la climatología o si es por el tema de que metemos una nueva infraestructura nueva de agua, de saneamiento, incluso de Endesa o de Telefónica, pues lo que hacemos es que mandamos un escrito y ampliamos el plazo. Entonces, se están haciendo muchas actuaciones y sobre todo los vecinos de Sabinilla, que yo sé que están muy preocupados, tendrán que... Después nos lo dirán que hemos acertado con los ciudadanos. Mira, a Miraflores tendrá una modificación. Ya se arregló lo que eran los arcorques y algunos pasos de peatón y sobre todo el tema de los minusválidos, los pasos, y ese es un paso que tenemos que... Que nos lo marcamos al principio de legislatura y hasta que no terminemos queremos que Sabinilla esté fuera de barreras arquitectónicas, que por eso también cuando se hace una obra de reurbanización, en este caso también de Duquesa de Arco, también se ha visto eso y por eso los pasos ahora ya son amarillos para que incluso las personas... ...invidentes y sobre todo las personas que tienen la movilidad reducida sepan lo que está. Y el tema de los semáforos. Y Antonio, una cosa... ¿Dónde van a ir los semáforos, por cierto? Pues lo tenemos... Donde más se cogestiona es en la entrada en lo que es la rotonda. La rotonda hay varias actuaciones. La bajada de Manilva sobre todo en verano. Se regulariza, van a ser peatones que llevarán un pulsómetro, que es lo que tú darás, para que en un tiempo tendrás a lo mejor para pasar todo el peatón unos 45 segundos. Sí, para que lo tengamos más o menos claro, como hay en la zona de entrada de Estepona. Pues igual. Se ha estudiado y lo acabo de cerrar también. Hemos visto también, he estado con los técnicos, con Ernesto y con Nuria también viendo ese tema. Y nada, pues seguramente saldrá en estos días. Y una cosa más, porque nos vamos a publicidad. ¿Se recuperan los árboles? Pues la verdad que sí es que nosotros nunca hemos quitado un árbol. Cuando se ha quitado, se intenta replantar. Incluso cuando hemos quitado una palmera, sobre todo es una de las cosas que siempre le digo a mis compañeros, incluso también di como compañero de medio ambiente, que un árbol nunca se va a quitar, a no ser que tenga algún tipo de enfermedad, que nos lo digan incluso los propios técnicos. Lo que hacemos es, una palmera se quita, una palmera se trasplanta. Un árbol se quita, un árbol se trasplanta. ¿Recuperamos en la calle Duquesa de Arcos también esa imagen? Sí, sí. ¿Se están colocando ya los alcorques? Ya se están colocando, que era una de las cosas que nuestro plan general lo tiene protegido. ¿Para cuándo estará terminada Duquesa de Arcos? Pues si todo va bien, en cuestión de un par de semanas, un mes, está listo. Bueno, pues en un mes tendremos esa inauguración de Duquesa de Arcos. Vamos a publicidad, tan solo unos minutos, volvemos enseguida para seguir ahondando en temas de infraestructura y obras en Manilva. Seguimos con todos ustedes en De Tú a Tú tras esta parada publicitaria. Vamos a seguir con Antonio Barragán contándoles todo lo que tiene que ver ya con el área de infraestructura y obras puramente, ya que la primera parte, como saben, también hemos destinado una parcela a hablar de urbanismo, que es otra de sus competencias. Antonio, vamos a seguir hablando de esos proyectos que tenéis en cartera y que tienen que salir adelante dentro de muy poquito tiempo, como es el Callejón de los Pintores, los callejones, porque son distintos, que se van a remodelar para darle un aspecto pues también más bonito, más marítimo para nosotros y para todas aquellas personas que vengan a visitarnos. Hombre, los callejones también es una causa muy emblemática de esa vinilla y la verdad que está un poquito deteriorada y fue una de las cosas que, cuando hicimos Duquesa de Arcos, lo que se vio que esos callejones habría que embellecerlos. Por eso también se habló también con Telefónica por intentar, una vez que se arregle, soterrar en los cables para quitarlo de la fachada y ver que también se vaya quitando ese aspecto tan feo de pueblo dejado, de pueblo antiguo. Nosotros no queremos perder nuestra esencia marinera tampoco porque yo creo que esa vinilla, de ahí se eligió también el color azul, el azul, porque creemos que... Y el faro de la rotonda. Y el faro, que es que poquito a poco vamos consiguiendo de que esa vinilla sea un pueblo más marinero y un pueblo más agradable para todos los turistas que nos visitan. Bueno, pues además del Callejón de los Pintores y ya que hablamos de que es un pueblo marítimo principalmente, se va a completar el tramo de paseo marítimo entre la colonia y el puerto que aún estaba sin terminar. Bueno, las últimas determinaciones que tuvimos ya con Costa también, que hemos estado también, que quedamos en urbanismo con los propietarios comunicanos a que nos cedieran unos metros, para intentar de ese paseo, pues, de adaptarlo a lo que estaba el otro. No podemos tener un paseo de tierra y un paseo ya consolidado como algo urbano. Que en las últimas reuniones Costa ya nos dijo, pues mira, si os vais a este lado, nosotros respetamos esta línea, intentamos de que podáis hacer paseo marítimo y ya lo podáis terminar. Y la verdad, pues, que está todo muy avanzado. Es una de las cosas también que nos tenemos que congratular a todos los vecinos y sobre todo a la gente de Sabinillas y del puerto de la Duquesa, porque es una de las infraestructuras que llevamos peleando durante mucho tiempo y ahora ya es una realidad. La Plaza García Márquez en Sabinillas inauguró hace muy poquitos días. Se le ha dado un ambiente diáfano, también donde la gente pueda sentarse si así lo desea. Y además, lo que se le ha dado mayor importancia es a los negocios de restauración que están implantados en esta plaza. No solo a los negocios de restauración, se le da prioridad, como hemos dicho siempre, a los vecinos. Porque nosotros necesitamos también zonas de esparcimiento. Y Sabinillas daba la casualidad que estaban mal distribuidas. No tenía sentido que incluso la entrada de un colegio, cuando tú vas sobre todo a otras grandes ciudades, siempre tienes que hacer un circuito. Y en Sabinillas siempre atajo, en Vanilva, una atajo por aquí, otra atajo por allá. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que para dar también prioridad a los negocios de restauración y sobre todo a los vecinos, pues se ha hecho una plaza muy acogedora, muy diáfano y sobre todo donde prima el ambiente muy aperturista y sobre todo se ve el mar, que es lo que realmente es la esencia de ese arreglo también. Y da mayor seguridad a esa zona. Recordemos que los coches salían desde una esquina prácticamente y los niños salen del colegio por ahí todos los días. Se ha primado sobre todo la seguridad, porque también que era una de las cosas que los padres nos habían, los vecinos también nos habían puesto encima de la mesa en reiteradas ocasiones. Y lo que hicimos es que, al no tener sentido, se habló con la policía local, en este caso con el jefe de la policía, y nos dijo, pues bueno, si lo hace, pues una maravilla, porque nos quitamos también una de los caos que tenemos siempre, sobre todo con el colegio. Pues a la vista está que siempre escuchamos a nuestros vecinos. Todo también entiendo que nos puede agradar, pero siempre trabajamos todo lo que dicen los vecinos y sobre todo para que Sabinilla, Manilva y El Castillo sean pueblos más acogedores. Para dotar de seguridad a una zona de la calle Iglesia en Manilva, la delegación de urbanismo ha tenido que estar trabajando durante varios meses en un expediente para llevar a cabo la demolición de una casa en estado de ruina en esa misma calle, en calle Iglesia. Bueno, pues nos pusimos en contacto por parte de la delegación de urbanismo con los propietarios, porque veíamos que ya era un peligro lo que corría, incluso viendo las aguas que podían llegar, siempre sabemos que en marzo y abril Manilva tiene ese, al hacer un clima mediterráneo, pero lo tenemos siempre muy tachado, lo tenemos apuntado en rojo, porque es la época donde más puede llover. Las últimas lluvias también deterioraron mucho en 2016 y en marzo de 2017, deterioraron mucho esa vivienda y corría el peligro de que se desprendiera y pudiera ocasionar algún tipo de contratiempo a los vecinos. Pues nos pusimos en contacto con las familias, se les dio un poco también un ultimátum diciendo oye, tenéis que arreglarlo ya, porque eso no puede estar en esas condiciones y la verdad que agradecerles también que no tardaron nada y en cuestión de un par de semanas pues ya estaba tirado. Antonio, sé que la idea del delegado de infraestructura y obras del ayuntamiento es poder adquirir parte de patrimonio privado en este momento para crear algunos rincones en Manilva que realcen la imagen de ese casco urbano que todos queremos crear y que últimamente ha dado tan buen resultado teniendo en cuenta que el año pasado, en verano, subieron a Manilva más que nunca los turistas. Pues nosotros también, desde el primer momento que aterrizamos en esta legislatura y aparte de que teníamos también el... lo teníamos en el programa nuestro electoral de Izquierda Unida, queríamos darle a cada rincón de Manilva algo donde la gente pudiera visitar y pudiera fotografiarse, incluso que vieran la esencia de que era Manilva nuestro pueblo. Barrio Andrade lo hicimos, se hizo también en la calle Jimena, se ha hecho también el mirador que también hicimos en la entrada de Manilva, se va a hacer la reforma de Árvarez Leiva, estamos intentando de adquirir diferentes viviendas incluso para unir la plaza con la pedreta, que ya tenemos un acuerdo cerrado con uno de los vecinos de nuestro pueblo y estamos intentando de que Manilva tenga algo. La casa que se ha tirado recientemente en calle Iglesia, pues estábamos en negociaciones con algunos de los propietarios para intentar adquirir esa zona desde la delegación de urbanismo para intentar de hacer una buena estructura, una buena plaza y sobre todo de dotar también de aparcamientos a Manilva, pero estamos en ello y también es difícil porque todavía no llegamos a un acuerdo. Ya conseguimos la casa que estaba una de ellas y ahí estamos, negociando. Bueno, que las negociaciones no siempre son fáciles, ¿no? Siempre hay tiras y aflojas y hay que intentarlo, al menos. Sí, eso es lo que intentamos. Y sobre todo queremos hacer diferentes rincones. Tenemos uno de ellos que antes de que termine la legislatura, que lo queremos hacer, que está en el barrio Andrade, que queremos darle también algo también, que tenemos un boceto, que nos lo pasó también la compañera que fue Carmelis, que ella hizo un trabajo muy estupendo, que a mí me encantó y queremos plasmarlo. Yo creo que si todo va bien, pues lo sacaremos también. Una vez que ella nos pase el boceto, pues lo queremos sacar, queremos hacer ese rincón que queda también en el barrio Andrade de dotarlo de embellecerlo. Es uno de los barrios más antiguos y más bonitos que hay en nuestra localidad. Yo no puedo decir otra cosa, claro está. Sí, hombre, prácticamente es donde nace, también tenemos que en la ocasión es donde nace realmente lo que es Manirva Pueblo, pero barrio Andrade tiene una historia y sobre todo tenemos los vecinos más... Siempre, uno de los rincones que hicimos, que nos lo pidieron ellos. Nos lo pidieron ellos. Sabes que es mi casa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve muchos años, bueno, unos cuantos años viviendo ahí. Nos lo pidieron y la verdad también se cambió la iluminación, que estamos también haciendo con el tema de la eficiencia energética, que estamos haciendo también unos cambios bastante radicales. Ya lo hemos hecho en el Paseo Marítimo del Castillo, una de las zonas que no tenía luz ya se ha dotado, sobre todo en lo de Las Gaviotas. Tenemos un proyecto en Las Gaviotas también que queremos hacer. Estamos que no paramos, aunque nos digan que no hacemos nada. Vamos a hablar de los planes provinciales de asistencia y cooperación porque va a dotar de presupuesto a calles Isidoro, Pósito, como hablábamos antes, los callejones de los pintores. Bueno, mira, calle Pósito y calle Isidoro tienen un problema porque todavía tenemos ahí una conducción de fibrocementos que la ley nos dice que no tenemos que tenerla, que es un abastecimiento de agua, que tenemos que modernizarla. Exactamente, con Pósito habrá que meterle abastecimiento de más, ¿no? Claro, y ahí hay un dinero que va, propiamente dicho, para eso. El otro día estuvimos reunidos, el señor Arcade y yo, viendo ese tema y viendo la posibilidad que queríamos hacer con eso y regularizarlo porque la verdad que calle Isidoro es una calle bastante también, aunque parezca que no, es una de las calles más históricas de nuestro pueblo, aparte de todo el núcleo en sí, pero es una de las calles que queremos reformar porque también no se ha hecho nunca nada. Y queremos también, calle Isidoro, esta calle Pósito también, que coincide también que tenemos una condición de fibrocementos, quitando esas dos ahora mismo en Manilva no tendría... Porque calle Cuartel ya se sustituyó. Ya se sustituyó y se metió un abastecimiento nuevo. Ahora mismo estamos, esas dos son las únicas nos quedan. Y aparte hay que meter también la del Peñoncillo, el abastecimiento, que se ha metido una línea nueva que ya conecta el depósito de la costa con el depósito nuestro, que así ya no tendremos ningún tipo de problema. Por cierto que Peñoncillo sigue adelante con sus obras, ¿no? Peñoncillo la verdad que estamos muy contentos, incluso la sugerencia de los vecinos la estamos cogiendo. Sé que también nos han dicho que querían meter algún tipo de aparcamiento, pero ahora mismo es inviable porque las aceras tienen un trazado y no podemos incluso... No es demasiado ancho tampoco, ¿no? No, y hay incluso propietarios que han cedido terreno para que podamos hacer la acera conforme marca la ley. Que de aquí agradecer también a la familia Vázquez, que nos ha cedido un metro y medio de su parte para intentar que las aceras fueran más grandes. Y así también da un problema histórico que a una entrada también de los carriles que tenemos nosotros o de los diseminados, pues se le da mayor amplitud. Hace unas semanas, miembros del Ayuntamiento de Manilva tenían una reunión con vecinos de la zona de las Malvinas en Sabinillas. Sí. Es otro de los objetivos del delegado de Infraestructura y Obras, una zona que es verdad que está muy dejada, que son pisos de vivienda de protección oficial, pero que curiosamente está al lado de una de las zonas más visitadas, ya que se encuentra el centro de salud y la ciudad deportiva justo enfrente. Pues mira, fue uno de los retos que me marqué como delegado de Infraestructura y Obras y como representante y portavoz de Izquierda Unida, porque aparte era el gran olvidado de nuestro pueblo. Nosotros tenemos ahora mismo dos viviendas, dos bloques de viviendas sociales, que es Malvinas y Pozo de Rey, y da la casualidad que desde que entramos nosotros en urbanismo y en infraestructura, pues los dos proyectos van a ser una realidad. La Malvinas ya empieza, ya se ha sacado a licitación, que se lo di a los vecinos, ellos han sido los que han elegido que quieren para su calle. ¿Que han elegido? Que yo no entero de nada. Pues la verdad han elegido una cosa muy bonita, porque la pavimentación que se también se le enseñó en unos carteles y ellos han elegido, pues ellos querían también que se dejaran los aparcamientos, se han dejado, pero aparte de eso se reforma todo lo que es el edificio. El 60% lo pagan los vecinos de Manilva e incluso los de las viviendas y el 40% lo paga la Junta de Andalucía, que es nuestra compañera Patricia y la delegación del urbanismo. Que es la responsable, de hecho, de las viviendas. Claro, pero hay algo que teníamos que… y tuvimos una reunión en Málaga, que fue también Aitor Menoyo como gerente, y se desbloqueó, y la verdad que ellos han accedido, nosotros se va a pagar la otra parte y al final van a tener una rehabilitación integral. Incluso se está viendo que el local que ellos tienen, que dicen que es el local suyo social de abajo, pues vamos a… Son los sótanos de ese edificio. Pues los sótanos también vamos a intentar arreglarlos para que tengan también la gente un sitio donde puedan estar. Pero claro, no solo para ellos, sino para todos los vecinos, es lo que se quiera hacer. Y también nos dijeron algún tipo de sugerencia, nos dieron una sugerencia, incluso los portales se ampliaran un poco más para que tuvieran un poco de seguridad, porque la verdad que los últimos acontecimientos en el tema de la quema de coches, pues la verdad que nos tenían un poco preocupados. Bueno, y es algo que no ha ocurrido de ahora, sino que esto viene de antaño, ¿no? Y se arregla también un problema de lo que es la infraestructura del edificio, el tema de los bajantes, que siempre se está la gente quejando. Siempre hay un problema. Que siempre con el tema de las aguas negras, pues siempre estamos. Y sobre todo, que cambiamos la imagen de las Malvinas. Queremos que se integre de una vez por todas en lo que es la idiosincrasia de esa vinilla, que sobre todo hay gente que han vivido toda la vida y son gente naturales de esa vinilla. Para mí, además, es una muy buena noticia, porque aunque haya gente que nos lo diga, yo me he criado en las Malvinas. Y yo me fui a las Malvinas cuando tenía ocho añitos. Y es más, parte de mi familia aún vive ahí. Sí, sí, sí. Entonces, es verdad que de este tema yo he oído hablar mucho. Se ha escuchado durante mucho tiempo que se iba a arreglar. Y es verdad que llegue por fin ese arreglo, pues es muy grato. Ya no solo para mí, que es verdad que yo no vivo ahí, pero sí para todas las personas que han sido vecinas mías y vecinos, y que hay gente maravillosa en ese barrio, y que por fin van a poder vivir en un sitio acorde y bien estructurado y como se merecen, creo yo. Sobre todo que son vecinos que pagan los mismos impuestos que cualquiera de los que está. A mí lo que no se puede hacer es que, diferente que yo no le voy a echar tierra a nadie, porque seguramente se han tenido otras prioridades y yo ahí no entro. Pero lo que no era el recibo es que una de las partes que se ha embellecido por el centro de salud, que lo pagó también. Es muy visitado, además. Lo pagó el pueblo de Manirva, que después se lo cedió la Junta. Se han hecho unas diferentes reformas en todo lo que hay alrededores, pero nunca hay concretamente. Pues ya podemos decir que es una realidad. Y se le presentó a los vecinos. Algunos estaban contentos, otros no estaban tan contentos, pero el 90%, por no decir 100%, porque quedaría feo, estaba de acuerdo. Muy bien. Pues eso en cuanto a las Malvinas. Y vamos a hablar de algo también muy importante para Sabinillas. Y es que finalmente parece que las aulas prefabricadas del Colegio de Sabinillas, que también ha costado lo suyo, van a ser por fin sustituidas. Pues la verdad es que nos tenemos que congratular, porque hay que reconocer que también todos los arcades que han estado en nuestro municipio, empezando desde la época de los primeros, desde la democracia, hasta ahora todo el mundo ha aportado su granito de arena. Y al final nosotros hemos sido el último de sución prácticamente y la Junta ha cedido a hacerlo. Se han paseado mucho y se han hecho fotos. Yo creo que ahí no tenemos que venderlo uno o venderlo otro, porque al final lo que lo van a ganar son los niños. Yo como maestro lo puedo decir, lo he vivido y he estado dando clases en prefabricar y en esas condiciones no se puede impartir clases ni los niños pueden estar en esas condiciones. Y de aquí también estará la Junta, que cumpla con todo lo que dice. Ahora también tenemos Pablo Picasso, que gracias a la ampliación presentamos el proyecto, que no lo había presentado nadie, que no nos lleven al engaño. Nosotros presentamos el proyecto, se está subsanando, y si todo va como tiene que ir, que ya se lo conté. Lo paga el Ayuntamiento íntegramente. El Ayuntamiento se le dijo al director y se le dijo a los AMPA que si todo va como tiene que ir y la Junta cumple, que por lo visto parece que va a cumplir, igual que el Ayuntamiento, que nosotros no cedan las instalaciones, que la Junta asuma como un... En vez de nosotros hacemos las aulas, como querían los anteriores, en este caso el PSOE, que quería que las aulas fuera algo municipal, no, que la Junta lo adquiera y que nos haga un certificado diciendo que está apto para la labor docente, que es lo que lleva reclamando el pueblo de Manirva. Y ya desde aquí decirle que ya se está subsanando, ya está nuestra compañera Susana, la técnica, que está haciendo unas cuestiones técnicas que nos dijeron cuando vieron el proyecto y si todo va bien, pues creemos que para verano o para eso podemos empezar la obra si la Junta Andalucía lo tiene que cumplir. Ojalá que sea así. Lo que también me gustaría hacer un inciso a todo esto, y no sé si Antonio Barracán está al tanto de ello, es que hay una plataforma que se ha creado desde el Instituto Las Viñas porque los niños están pasando, sobre todo este invierno, han pasado un frío horrible porque las instalaciones no están aclimatadas para el invierno. Mira, el problema de la Junta Andalucía es que cuando el Manirva ha cambiado ha crecido exponencialmente. Cuando tú coges, no solo coges al municipio de Manirva, sino también coges a Casares, nosotros tenemos una demanda muy grande y no se ha previsto. Se hace una reforma, pero no se prevé que a esos niños se les tienen que dotar de una serie de condiciones para que esas clases o cuando te estén asistiendo a las clases no estén pasando frío. ¿Es que están con mantas? Es que no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, la Junta, pues que cumpla. Si es que lo que pedimos, que me diga, es que la Junta, no, es que la Junta es que son muy buenas, es que aquí invierte, como dijo el portavoz del PSOE, no es que la Junta invierte no sé cuántos millones de euros. Pero perdona, mire usted, en infraestructura cero. Infraestructura lo va a pagar el Ayuntamiento de Manirva. A excepción de las prefabricadas, porque ya después de 20 años le tenía que dar vergüenza a la Junta de Andalucía y que le se ponga una medalla a tanto el PSOE o quien lo quiera vender, porque es que eso es la que lo están pasando, yo como maestro, que lo he vivido, lo están pasando los niños. Que yo si hubiera sido padre, yo soy el primero que quito a los niños de allí. Y eso es lo que le decía yo también al señor director. Si la Junta cumple con lo que tiene que cumplir y nos manda una certificación de que esas aulas son aptas para la labor docente, sin ningún tipo de problema, el Ayuntamiento pone encima de la mesa 300, 400, 500 mil euros. Fue un compromiso del señor Arcarde, de Mario Jiménez, y fue un compromiso de Antonio Barragán como delegado de Infraestructura. Y en los que llevamos el proyecto fuimos nosotros. Está el director también que vino con nosotros y Araceli, que era la de Lampa, estuvieron. Nosotros llevamos el proyecto y se registró. Nos han contestado, se está subsanando y si todo va bien, se va a llevar a cabo. Y lo digo a boca llena, porque es un propósito de este equipo de gobierno. Bueno, yo no voy a echar las culpas a nadie en el tema del instituto, pero sí que a quien corresponda estaría bien que hicieran algo por estas criaturas que han pasado mucho frío este invierno. Yo no sé, los padres, cómo estarán tomando esto, pero la verdad es que han creado incluso una plataforma que lo podemos ver vía Facebook, porque a mí en su día me llegó la invitación y por eso me voy enterando de lo que ocurre, pero no me parece de recibo que esta gente, estas personas que van a estudiar, que van a formarse, tengan que pasar frío, que estamos en un país llamado España, no estamos en el tercer mundo. Pero esos son los recortes que nos tiene acostumbrados la Junta de Andalucía, que los que gobiernan, que no digan que es que muchas veces allí cuando estuvimos en el Pleno, nos comentaban también que si el tema de que el Gobierno de la Nación no cumple con Banir, con el tema del tren litoral, pues que la Junta cumpla, que no recorte en educación y que no recorte en sanidad, tanto PP o PSOE si es competencia suya, que no se pongan moños, que yo le recordé también a los compañeros del PSOE que cuando hubo las últimas inundaciones por aquí no apareció la presidenta, cuando fue el pueblo que más agua cayó y que más destrozo tuvo, ¿dónde estaban ellos? Muy bien, se ha hecho una remodelación y cambiado de asunto porque nos vamos quedando sin tiempo del hogar del jubilado de Manilva, era necesaria. Pues la verdad que hacía mucha falta, se ha metido también aparte lo del tema del suelo que no estaba previsto, se ha arreglado los cuartos baños, la cocina, ahora también que el otro día pues tuve una reunión también con los pensionistas que me lo, con mi compañera Patricia Recio que me dio que tener una inquietud los pensionistas con el tema de la cocina, pues la cocina se va a adaptar y se ha tenido que arreglar una cosilla porque no entraba en una partida presupuestaria, le vamos a tener que cambiar a otra pero seguramente en cuestión de una semanilla pues ahora podemos disfrutar de ella y ya podrán disfrutar ellos también. Mejoras en las instalaciones deportivas como por ejemplo el nuevo graderío en Manilva y también la fuente en Sabinillas que era algo que era mínimo pero era reclamado por las personas que allí pues practican deporte y que finalmente pues se ha llevado a cabo. Pues nosotros la verdad es que lo de la grada era algo que llevaban pidiendo durante muchísimo tiempo, se ha hecho en varias fases y ahí en las instalaciones deportivas estamos haciendo muchos cambios sobre todo en el tema de la grada porque mucha gente viene y no tenían donde cubrirse con el tema del agua. A mí me encanta el fútbol y he sido Estado Federal incluso jugando en el Manilva y la verdad que a los que nos gusta nos apasiona el fútbol nos gusta que llueva, que nos llueva encima pero el que viene a verte no es igual porque si tú te estás en movimiento pues no, pero estás en calor pero el que está sentado se ponía como una sopa, ahora no, ya tiene su grada que es una primera fase después se prevé otra segunda fase y también lo que has comentado con el tema de las fuentes pues la verdad que estamos en Sabinillas incluso en el Paseo Marítimo tenemos prohibido de poner varias en la Plaza de la Iglesia en Sabinillas en la Plaza de la Iglesia era algo porque nos tenía demanda de insumos y sobre todo la gente mayor de Sabinillas que nos decía hay que ver que la fuente que hay aquí no vale porque está muy tenerada digo no te preocupes que algo se hará y tenemos aquí a nuestro director de área Adrián Gorrilla que eso está pendiente de todo y más pronto me dijo Antonio vamos a hacer esto sin problema Antonio otra cosita que me gustaría también comentarte porque estoy atenta a las redes sociales y entonces estoy atenta también a los comentarios que hacen los vecinos que han comentado en alguna ocasión que si las gradas sería posible que hubiera gradas en Sabinillas en la ciudad deportiva en las zonas donde se hace deporte hay pistas de futbito si mal no recuerdo es posible esto de todas formas mira ahí se está haciendo ahí se está haciendo se quiere hacer varias actuaciones cuando se hizo ese complejo deportivo está mal estructurado y no para sino que los técnicos lo vieron de esa forma el equipo que estaba de gobierno pues lo vio también bien pero ahora hay que reestructurarlo porque no cumplen tampoco algunas pistas no cumplen y se está haciendo un estudio muy exhaustivo pero claro estamos hablando que sería la cuantía entre 600 y 700 mil euros largo porque queríamos adaptar la pista que fuera una pista de fútbol 7 también ya si acogemos la demanda tan grande que hay en Sabinillas y estaría también puesto lo que es la grade y sobre todo lo tenéis contemplado sobre todo queríamos meter también la pista de petanga que yo sé que las personas mayores la están pidiendo ya hicimos una actuación muy buena en la avenida de España y queríamos hacer también una pista de boli y playa para que la gente pudiera competir durante todo el año pero claro son ahora mismo propósitos que se está viendo la posibilidad así y dentro del pabellón se va a adaptar para que puedan incluso los niños competir se va a adaptar incluso el suelo para que sea un suelo de competición homologado por lo que manda la real federación y sobre todo de ponerle un marcador estamos hablando de la zona pechada sí se van a hacer varias actuaciones pero claro esa sale seguramente también en esta semana sale también esa licitación sí porque no se está utilizando esa zona no y también que tenemos algunos eventos que queremos acogerlo y también nos exigen una serie de de cosas que tenían que estar adaptados y si no pues no vendrían aquí equipos incluso a entrenar y lo tenemos ahí se puede utilizar es que es sacarle rendimiento a lo que ya se ha hecho que ha costado dinero al pueblo ha costado muchísimo dinero el problema es que nosotros ahora estamos intentando de regularizar todo lo que se había hecho de manera ya viste que las instalaciones de la piscina pues ya es una realidad que vamos ya por 800 inscritos que parecía que nos tasaban tan bien de que no iba a salir pues ahí tiene otra realidad Agustín ahí ha puesto muchísimo empeño hay que decirlo la verdad que hay tanto la delegación de infraestructura que nosotros hicimos lo que era el tema de ponerla en valor que también estaba metido ese proyecto en un cajón que se sacó se apostó por parte de eso y ya Agustín pues le dijo Agustín ya te tienes que poner las pilas que esto tiene que ser una realidad y ahí está el trabajo de Agustín y he querido dejar para el final algo muy importante que antes lo hemos tocado esos layos que es la senda Manilva Sabinillas la senda peatonal bueno la senda peatonal ya también podemos hablar que es una realidad ya estamos en contacto con los vecinos ya se hizo una primera ronda y la verdad que es muy buena aceptación también ha llegado a que dio algunos equívocos porque se dio unos metros que tenían que ceder que no es tanto que son dos metros y medio a lo sumo tres y la verdad que lo que va a conseguir el pueblo es que tengamos ya una unión física entre venir a Sabinillas y que podamos disfrutar los amantes de del running del paseo de la bicicleta pues podamos ir a Sabinillas o podemos ir a Manilva andando que mucha gente lo veo por las carreteras y a mí se me descompone el pueblo y otra cosa importante ya no es solo eso es que hay gente que tiene familia en Manilva y que no tiene coche y que hay gente mayor por ejemplo pero que todavía no es tan mayor y que puede andar los dos kilómetros y poquito que no se para sin ningún tipo de problema siempre que se haga con seguridad porque a día de hoy es verdad que no es seguro eso va a unir va a unir muchísimo pero de todas las maneras y sobre todo que va a dotar de más infraestructuras una otra infraestructura y sobre todo también agradecer a los vecinos porque ellos son realmente los que no es que los que hagan realidad sino que hay gente que van a ceder una parte de su tierra de la que tanto quieren para que eso sea una realidad y esa gente son los que realmente hay que agradecérselo aparte después lo disfrutaremos yo vivo también me he criado en Manilva pero ahora paso el 90% el 91% en Sabinillas te veo viniendo andando a trabajar no pero a mí me gusta si yo lo hago todo andando si el problema es que me dicen la gente pero cómo podéis ir andando si a lo mejor otros van en coche a mí me gusta andar me gusta patear el pueblo que me tachan de muchas cosas pero de no estar en las obras como me dicen de no estar en las nuevas en la nueva infraestructura que se haga o no estar en los sitios no lo que pasa que también soy una sola persona para intentar un término tan grande y de aquí adelante también que el castillo de la duquesa seguramente aparte de que tenemos el gran proyecto de lo que es el tema del puerto pesquero se va a reafaltar todo el castillo y la plaza Baños Romano pues ya también antes del verano pues tendrá un monumento nuevo que se va a arreglar en la plaza Baños Romano y sobre todo los vecinos del castillo pues pueden estar de enhorabuena pues Antonio Barragán muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos y contarnos todo lo bueno que tenéis preparado para Manilva hombre gracias a vosotros es un placer y sobre todo que la gente pues vaya viendo qué es lo que se está haciendo en nuestro municipio y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos de información y recordarles que la próxima semana tendremos con nosotros al delegado de Relaciones Institucionales y Medios de Comunicación Francisco Miguel Álvarez de Relaciones Institucionales